No es la nave, es el piloto, tu CR ronronea como gatito, mira a Karen a toda velocidad Izquierda, derecha, mirada, izquierda, derecha, mirada, así, nena, es fácil, hacerle caso al Michi Slander Que pide a tres deseos, cagarte tres veces la almohada, Karen, ay, como te odio Che, cuando nos fuimos vos cerraste la puerta No, vos la tenías que cerrar Uy, pero la con... Che, malísimo este Uber, da mil vueltas, se la pasa moviéndose, no los pido más, no los pido más Vamos muchachos, a amasar en la Michi Pizzería, marcha una grande de muzarela Perdón muchachos, el GPS me mandó para cualquier lado, no me quería meter en su barrio, perdón, perdón, perdón Jorge, no tire la cadena, no tire la cadena Ay, qué olor a culo que tengo Karen, apaga la barropa que quiero dormir la siesta, por favor Gracias por confiar en Michi Bank, viene a ser un depósito, los intereses los pagamos con Atuncito Uy, este día de paz está buenísimo, buenísimo Te cagaste todo, tiaguito, eh Tomá, tomá, piú, piú No te metas con Michi Canelo, no te metas con Michi Canelo A ver si hago la del Michi Camaleón y la boluda esta no me encuentro ¿Dónde está el Michi? ¿Dónde está? Ahí está, en los almohadones, qué lindo, se intenta cagular Puta madre, cómo te voy a cagar la almohada, la concha Karen, atendé, te fuiste a trabajar y no me cambiaste la piedrita, boluda Después no te quejes y te cago en la almohada, eh Ay, recordatorio, no volviera a meterse en el lavarropa, no volviera a meterse en el lavarropa Eh, Karen, soy el Michi Metalero, aguante Black Sabbath, carajo Ay, gracias Virgencita de Guadalupe por esa latita de atún ¿Y el Michi? ¿Dónde está el Michi? Shh, salí, Karen, que estoy jugando a las escondidas con los pibes, me vas a delatar Ay, mira qué lindo, el Michi es mi planta favorita ¿Qué te gusta esta planta? Listo, ya no te gusta más Ay, otra vez estás haciendo lo del filtro del gorrito verde de nuevo, ¿no, Karen? Puta madre, me adoptó la Karen más boluda ¿Qué haces boludeando en el balcón, Ernesto? ¿Vos no tenés por casualidad unas piedritas que limpiar? Eh, dale, dale, dale Cuidado, Valentina, que estoy pasando Dejá de amajarte, Valentina, que estoy pasando Valentina, te estoy diciendo que estoy pasando Dale, Karen, que me quiere ir a dormir ¿Qué toca hoy, el cuento de los tres chanchitos o el de caperucitas? Es Carmichi, ayuda Larga vida al rey Karen, ¿me puedes explicar por qué me desperté de la siesta con una sandía en la cabeza? ¿Qué lo hiciste a propósito para que aparezcan los bruchimichis, no? Ay, cómo te voy a cagar la almohada Eh, muchachos, arráncale a los bruchimichis Arráncale a los bruchimichis Ay, Karen, pero si querés más gatitos no me tenés que sacar fotocopia Preguntale a la gata del barrio que a la mitad la dejé preñada Soy un semental Epa, epa, primero invitame a tomar algo, Rubén, eh Yo no soy una Michi cualquiera Karen, me volvió a pasar lo de la taza de nuevo Ayuda Ay no, ¿qué le hicieron a mis hermanos? Federico, Valentín, San Michi y Pantufla Ay, qué lindos gatitos, cómo me gustaría que sea de verdad Ah, cuidado con lo que decías, Karen Marcelo, te olvidaste de regar esta planta Tranqui, yo me encargo Es un asalto, arriba las manos Ay, para, Jorge, para, para Es un asalto, arriba las manos Sí, para, Jorge Che, Rubén, creo que hay un poquito de estática, ¿puede ser? Eh, Karen, larga la pizza, dale Una porción, angurrienta, dale Te vamos a cagar la almohada Dale, Tommy, una carrerita, tenés que saltar Dale, dale, amigo Ay, tenés que dejar de jugar al LOL, Tommy Ay, ¿por qué Karen no me viene a buscar? Hace media hora terminó la cita con el veterinario Las calles de Latinoamérica son muy peligrosas Oh, Santi el Conejo ¿Me viene a ayudar, Santi el Conejo? No, no, salí de ahí, Santi el Conejo Ah, Santi el Conejo ¡Caren! Hasta Florencia, dejá de saltar, nena, que quiero dormir la siesta Ay, Karen, ¿por qué no usaste protección? No, transporte Michifus, está cerrado, vuelvo mañana Dale, Michi, que tengo que ir a trabajar, un boleto Bueno, está bien, humano, dale, pasá, pasá Pero mínimo una rascadita, ¿eh? Una rascadita Ay, gracias, humano ¡Karen! ¡Qué bueno! ¿Qué tal tobogán que compraste? ¡Ah, me caigo, me caigo, me caigo! Ay, ¿dónde estoy? Ay, soñé que me caía Ay, menos mal que no soñé Dale, Karen, dame de comer No veo que le estoy pegando al puto hace media hora Dios, después te quejas cuando te cago en la almohada Ay, Dios, alguien que me ayude Sofía me hace tomar el té con la muñeca Me pinta las uñas Me hace ver fe papito del día Ayuda, por favor, ayuda A ver, Tiaguito, con esto se te tienen que ir los gases, ¿eh? Con esto se te tienen que ir... ¿Viste, Tiaguito? Mira, Michi Simba Todo lo que toca la luz será tuyo El rascador, las piedritas, las latitas de atún ¡Eh, eh, eh! ¿Qué la tocas a Valentina? La tocas a la bala y se pudre, ¿eh? ¿Un caracol violeta? ¿Dónde viste un caracol violeta, Marina? Ay, por favor, le dije a Karen Que no tenía que hacer kickboxing durante el embarazo Karen, le vas a dar like y compartir a los bruchivichos Ay, no, si son malísimos los bruchivichos ¡Nya! Like y compartir o te cago en la almohada, ¿me escuchaste? Mira cómo me disfrazaste, Karen Ay, debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¿Así le gustan los masajitos, jefe? ¿Le gustan? Sí, muy bueno, Jiménez, un poquito más abajo Ahí está, ahí está González, que nadie me moleste en la sesión de masajes Sí, señor, Michi, seguridad activada, presente y firme, señor Tómatela, a vos viste a mi casa Vos tenés tu cucho horrible Esta es una mansión para gatos, para gatos Nah, otra vez se trabó la impresora, Karen No lloré, Florencia, perdoname, no quise decir que Peppa Pig es malísimo Está muy bueno, Peppa Pig Ay, Dios, qué de cristal que sos, Florencia Eh, Freddy, tírala, tírala, tírala ¡El Michi Dibu! ¡Uy, qué rico, Karen! Eso es un camarón, me encanta el camarón Tomá, Michi, camarón de soja sin gluten De soja sin gluten Ay, no, la linterrita no, ¿sabe lo que pasa cuando me hacen la linterrita? ¡Cállate, diga que no me haga la linterrita! ¡Mirá cómo me llegan! Sí, las cortinas son de buena calidad, Karen, ¿eh? ¿Qué onda la silla, Ricardo? Buena calidad, ¿qué onda la computadora, Jorge? En la computadora está, gente Ay, no, mala, mala, te dije que no compré cosas de China, Karen, te dije Uy, yogurcito, me encanta el yogurcito, pero sacale la cuchara Pero sacale la cuchara, te dije, Karen, la... Michi, tengo algo para vos, vení A ver, a ver, ah, pero vos sos un hijo de mil Ay, ¿por qué me dieron gana de ir a las piedritas a las 3 de la mañana? No quiero yogur, Karen, soy alérgico a la lactosa Mirá, Rubén, soy el Spider Michi Spider Michi, Spider Michi, Spider Michi No necesito la ayuda de Karen para tomar un poquito de agua Ay, qué difícil, ay, estúpida Karen ¡A Karen, ayúdame, pasó de nuevo, Karen! Ay, ¿por qué no contrataste un payaso, Karen, la concha? Feliz cumpleaños, Valentina, te voy a regalar una cagada de almohada Cuidado, Karen, eh, que yo te conozco No me vayas a tocar el potito No me vayas a tocar el potito, te estoy viendo, Karen ¡Que no me toques el potito! Ay, dejá de romper los huevos con los filtros, Karen No hace falta ningún filtro para que veas lo enojado que estoy Te voy a cagar la almohada y el celular Miren, soy el Michi del futuro, el Michitrón 3000 Tengo luces en las patitas Ay, si no salgo con esto, la bruchimichi, me muero, eh, me muero Dame un besito, ven Pará, Jorge, pará, ¿trajiste protección? ¿Protección? Eh, sí, sí, tengo una foto del gato con botas en mi billetera Siempre me cuido Tranquilo, muchachos, no se montonen Hay latita de atún para todos, hagan fila, viejo, hagan fila Ay, mirá, Michi hizo Donald Trump Sí, voy a levantar un muro de caca en la frontera de tu almohada, Karen ¿Qué? ¿Qué me miran? ¿Qué? ¿Me pasa algo? ¿Tengo una lechuga en los dientes? Che, Karen, qué bueno, ¿qué tal sauna que compraste? Guau, ahora somos Michi de la alta sociedad, Jorge Pará, Manuelita, no te muevas, que estoy tomando agua, pará Ay, cómo te quiero Yo también te quiero, Raúl ¿Qué estás mirando? Paginasqueroso Paginasqueroso, tómatela, tómatela Vanessa, te amo Aunque nuestros dueños nos separen Sé que algún día vamos a compartir piedrita, mi amor Te amo, Vanessa Te hago un michi masaje y listo, mi amor Ay, Enrique, pero vos lo sabés muy fuerte Mira, acá tenés un nudo, acá tenés un nudo Ay, Enrique Ay, cómo te quiero, mi amor Ay, esto me está generando un montón de traumas Mamá, saca turno con el psicólogo Gatuno Está bien, Karen, yo lo tiro, yo lo limpio Yo lo tiro, yo lo limpio Karen, sacá la novela y ponelo a bruchimichi Dale, sacá la novela y ponelo a bruchimichi Dale, dale Vamos, che, que michizado Mueva, mueva Yo invito una ronda de latitas de atún para todo, vamos ¿Cómo michi mate? ¿Otra vez me hiciste michi mate? Ah, pero la con... Bueno, listo, basta, Fede Dejá de jugar a los jueguitos y salí de la Virgo Cueva Así nunca vas a conseguir una Karen Al fin libre, al fin libre, al fin libre ¿Dónde está el bicho? Acá estoy, Karen ¿Dónde está el bicho? Acá estoy, boludo ¿Dónde está el bicho? Pero la con... Disculpe, señora Karen ¿Puedes salir a jugar Jorge? No, Jorge está castigado, me cagó la almohada Dale, doña Karen, no sea policía Ay, bien cagada, tiene su hermano Che, Ernesto, creo que tenés que barrer un poquito, eh Salí, Bobby, no quiero salir a pasear con vos Andate vos y tu correa Bobby, la correa, la correa, boludo Karen, me le le pancha Ese atuncito estaba rancio Me le le pancha Déjame dormir, Cristian Solo dormí 15 horas No rompa los huevos, Cristian Pero no tenés otro lugar para dormir la siesta, Tiaguito Mirá que grande la casa, eh Puta madre, ¿por qué no usen protección? Karen, compralo un mousepad a Jorge Así se deja de joder conmigo, por favor Ay, por lo menos dale like y compartilo a bruchimichis, eh Por lo menos ¿Cómo te diste cuenta que juego al LOL, Karen? Sí, soy Menchazúo Cuando quieras te carreo, eh El LOL está buenísimo Tenés que jugarlo, Karen No, mamía, Karen Pues esta pasta está buenísima Y yo le falto un poco de atuncito Pero no pasa nada Felicitaciones Hoy no le cagaré la almohada Tranquilo, Jorge, no te muevas No respires, no hagas ruido El caniche resiego y no te ve No hagas ruido, Jorge, no hagas ruido Karen, me olvidé cómo se bajaban las escaleras de nuevo Ay, ay, ay No, otra vez a la convención de cosplay, Gatuno No, ay, puta madre ¿Por qué me tocó la Karen Otaku? Jorge, este rascador es Gucci o Dolce & Gabbana Porque soy la Michi Influencer Y tengo que usar cosas de marca, eh Si no, no lo uso Así que me quería cortar la bolita, doctor Bueno, tome que le dejo un regalito Tome Callate, Tweety Dejame dormir la siesta Basta, Tweety Dejame dormir la siesta Ernesto, sos un boludo Ey, ¿quién dijo eso? ¿Quién fue? Ernesto, sos un boludo ¡Basta! ¿Quién dice eso? Ey, ¿qué me tocás, el potito? Valentina, dale Ponete a estudiar Agarra la pala Dale, pervertida Karen, mirá Sig-sag, sig-sag Tengo mejor cintura que Shakira Y Michi Fuzz, colorado Este bruxi Michi se ha acabado Like y compartir de costado O amanecerás todo cagado Like y compartir Karen, no te hagas la boluda Dale Ay, cuando dije que quería ir a los pollos, hermano Me refería al restaurante Breaking Bad Karen, no a esto Me recagaste Eh, Jorge Agárralo, agárralo Tomá Agárralo, Jorge Agárralo ¡Olé! Ah, así me haces vos Viste, ahora sabés lo que se siente, Jorge Michi, ¿me das un besito? Ah, sí que querés un besito, Karen Te voy a dar tu besito Te voy a dar Tomá, toma Uy, jamoncito, qué rico Me encanta el jamoncito Dame un poco de... Ay, cómo te voy a cagar la almohada, hija de mí Mirá el boludo de Ernesto regando No me vas a mojar, boludo Estoy atrás de una ventana Esto está buenísimo Próbalo, valen, próbalo Esto tiene pollito, atuncito Y una salsita que está espectacular Mirá, probá Sí, Karen, está en un momento gourmet espectacular Hoy no le cagamos la almohada Y la cuchara te tocó a vos Mirá, me tenés que dar un besito ¿Cómo besito? Nah, si te trampa No me gusta este juego Benja, no me gusta No quiero jugar con vos, Bobby Déjame ir Uy, ahí viene el perro Santi Ignoralo, ignoralo Sí, ese Santi es medio raro Encima se la pasa oliendo potito ¿Eh, qué haces, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué querés, Santi? No vamos a ir a jugar a tu casa, ¿eh? Sí, sos medio raro Y además sabemos que te gusta oler ¡Eh, eh, salí! ¿Qué me tocaba, Santi? Tomátela ¡Ve! Te dije, no hay que juntarse con el Santi ¡No hay que juntarse con el Santi! Che, Karen, se puede quedar a dormir mi amigo Jorge Saluda a Jorge Hola, señora Karen Es buenito, no hace nada Dale, Karen Ahora no puedo, Ernesto Estoy ocupado Che, qué linda que estás, muñequita de jengibre Querés que te lave el cuerpito con agua y con jabón, ¿eh? Tío, Valentín No bajás un muñeco Sos horrible Los michis del barrio me decían que vos eras un manco Pero no pensé que tanto Ay, por favor Sos un poten fácil, Valen Dale, mandá otra Mandá otra ¿Qué es ese ruido? Es una bolsa ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! Bueno, basta, Karen Basta, salé, salé ¡Mará! ¿Qué haces? Sergio Me tiene que acariciar a mí todavía La vas a espantar, boludo Eh, Jerry Mirá que te como, ¿eh? Vení, Jerry Mirá que te como, Jerry Eh, eh, no, no Para eso Es una joda, Jerry Es una joda, Jerry Karen, dame un abrazo Dame un abracito, Karen Dale, dame un abrazo Dale Sí, al fin me salió la Willy Me salió la Willy, Karen No, 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 no ¿Vos sos mi papá? Eh, no, no, no Me tengo que ir a comer cigarrillos ¿Qué? Me tengo que ir a comer cigarrillos Me tengo que ir a comer cigarrillos ¡Ah!